Dar la bienvenida a nuestros invitados esta noche, Guadalupe Valdés está con nosotros, Janilda Vázquez, Monchi Pérez, nuestro querido Elpidio Váez y Fidel Santana. A todos ustedes gracias por habernos acompañado esta noche, por estar con nosotros para analizar este proceso. Han sido horas, horas de entrevistas. Hasta ahora han sido 15 los entrevistados. Se tiene previsto que sean 21 en esta jornada. Dieron un receso a las 9 de la noche, se esperaba que a las 9 de la noche concluyera, pero a las 9 lo que dieron fue un receso de 45 minutos ordenado o más bien informado por el presidente de la República, Danilo Medina. El último en esta entrevista fue Marino Mendoza Rodríguez, quien como saben es titular del Tribunal Superior Electoral. Más temprano vamos a ver lo que ocurrió. Nuestro compañero Francisco Medrano preparó el siguiente reporte. Vamos. ¿No lo tenemos? Tenemos a Francisco Medrano con un reporte que preparó desde temprano con todas las posiciones. La tenemos allí. Los jueces Mabel Félix y John Guiliani Valenzuela recibieron preguntas de los consejeros Josefa Castillo y José Ignacio Paliza. A estos magistrados les recordaron que de 30 objeciones, 18 corresponden a los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral. Mabel tuvo que explicar sobre los alegados vínculos políticos con el partido de gobierno y cómo esta condición incide en sus decisiones. Los conflictos políticos siempre han existido en la democracia dominicana y eso es propio. Ahora, esos conflictos que han surgido con el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral ha tenido que conocerlo, pero han conocido asuntos políticos para dar soluciones jurídicas y en esas soluciones jurídicas actuamos porque por apoderamiento y por las pruebas que las partes nos aportan. Guiliani Valenzuela dedicó gran parte de su exposición para aclarar las relaciones de trabajo de tres de sus hijos en entidades públicas. Mis hijos son mayores de edad, tienen sus relaciones primarias con diferentes personas y le pueden ofrecer en cualquier sitio, le pueden ofrecer trabajo. Y ellos tienen, y si están en el sector privado y le ofrecen mayor remuneración al sector público, se pueden cambiar de sector privado al sector público y a la inversa también. ¿Por qué hay que hacer de eso un expediente, de un asunto totalmente personal? ¿Está correcto eso? Lo que pasa es que no es un tema personal, no he querido llevarlo al ámbito personal, señor Guiliani, bajo ninguna circunstancia, pero son rasgos que demuestran vinculación o particularidad con una organización específica. También tuvo que explicar sobre el cobro de una pensión de la Junta Central Electoral, siendo juez del Tribunal Superior Electoral. Entonces me preguntó que por qué dejé transcurrir tantos meses cobrándola. Yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo entré al cargo del tribunal y no reparé en esa situación, y cuando el asunto sale en el periódico y yo me entero de la situación y examino la situación, y veo que es un asunto que éticamente no está correcto, yo hice la suspensión voluntaria. Esto generó que algunos consejeros pidan excusas por si habían afectado su sensibilidad. John, tú has defendido todo lo que te han dicho y no lo has defendido de manera de compuesta. Y eso es tu derecho. Y cualquier molestia que tú sientas te pedimos excusas, porque nosotros no pedimos aquí a que nadie se sienta mal. Te quiero pedir disculpas si de alguna manera algún elemento personal ha salido de mi intervención, no era el propósito. Mi propósito era buscar demostrar un vínculo que podía existir entre el postulante y el partido de gobierno. Las preguntas que hacemos aquí y lo que es la valoración de las objeciones que vienen emanadas hasta nuestro espacio, de cualquier institución, deben ser expuestas aquí sin que esto tenga lugar a crear sensibilidades, ni resquemores, ni tampoco producir estos efectos secundarios, porque somos todos adultos y esto es parte de todo nuestro trabajo. La necesidad de reformar la ley 29-11 que rige el Tribunal Superior Electoral fue un planteamiento que gozó del apoyo de la mayoría de los aspirantes que fueron preguntados sobre el particular. Otros presentaron este argumento como parte de su exposición en la introducción. Mostraron gran conocimiento técnico y profesional sobre la materia a los aspirantes Blaurio Alcántara, Marcos Cruz García y Román Andrés Jaque. Francisco Medrano, NCDN. Bueno, vamos a arrancar con este debate, este análisis de lo que ha sido esta jornada. Importante también destacar algunas palabras de Marino Mendoza Rodríguez, quien ha dicho hoy que hay del juez que obre con miedo, que él fue también a defender su honra. Él está, repito, aspirando a repetir en su cargo en el Tribunal Superior Electoral. Esa situación de ir a defender su honra, de que sobre todo a esos actuales miembros del TSE se les ha mancillado, se ha dicho mentiras sobre ellos. Varios han sido los que han argumentado en ese sentido. Y en ese sentido quiero preguntarles a ustedes cuál ha sido su perspectiva, su posición, su análisis con respecto a las entrevistas de hoy. Buenas noches, adelante. Bueno, empiezo yo. Lo primero que quiero de verdad es mostrar mi orgullo como perremedista ante la excelente participación que han tenido los dos miembros que pertenecen a nuestro partido. José Ignacio Paliza, Josefa Castillo. Me siento sumamente orgullosa de la forma como han conducido. Porque el espacio que ellos tenían ahí, que todo el mundo sabe, minoritario, que todo el mundo sabe la situación en la que se encuentra de desbalance, ese Consejo Nacional de la Magistratura meritaba tomar las posiciones que han tomado. Y las preguntas difíciles las han hecho ellos. Lo que quiere decir que están cumpliendo con el rol para el que fueron asignados. Y por eso siento que, me siento orgullosa como perremedista y como dominicana de ver que se están haciendo las cosas correctas. Porque yo entiendo que aun cuando hayan herido susceptibilidades, en cuanto a Marino Mendoza, Guiliani, Mabel, o los magistrados que han sido impugnados, se sientan mal, el deber de los miembros del Consejo es indagar las vinculaciones que tienen con el Estado. Lo de Guiliani, con respecto a los hijos, bueno, pero es una pregunta correcta porque es una prueba de vínculo. Entonces usted no se puede sentir mal cuando le están diciendo la verdad o cuando le están cuestionando sobre algo que es cierto. La vinculación de Mabel con el PLD es indiscutible. Igual que la de Marino con el PRD. Entonces son cosas que usted no puede... Si lo que estamos buscando es esas personas que no estén vinculadas políticamente, la vinculación existe. Y nadie puede decir que no llegaron ahí por esa causa. Ah, que yo fue hace 17 años, que ya yo no, que ahora sí. Eso es otra cosa que el que quiere lo puede creer. Pero lo que estamos aquí para hacer un análisis y sopesar la validez de las impugnaciones, que es lo que se está viendo ahí, nosotros entendemos que son válidas y que ningún juez debe de repetir ahí. El argumento, sin embargo, ha sido, Gianilda, tanto del señor Félix como del señor Guiliani, que debe el que quiera criticarles remitirse a las sentencias que ellos han ejecutado. Que ellos incluso han tomado jurisprudencia, que si alguien quiere probar que se trata de un asunto político, que deben argumentar con documentos en mano. Ellos han dicho que han llevado pruebas. No sé qué opinan ustedes, Monchi, Guadalupe o El Pidio. Sí, justamente yo he seguido con mucho interés en las entrevistas y me he sentido muy bien escuchando la calidad de las exposiciones, pero sobre todo el respetable currículum, la hoja de vida profesional que cada uno de los entrevistados han presentado. personas con varias maestrías, personas con doctorados, personas con una carrera de servicio en el sistema de justicia sumamente importante que endosan sus aspiraciones a ocupar una posición. De modo que esto va a poner en una situación de mucho aprieto a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura porque están tratando con personas de una alta calidad profesional. Sin embargo, hay líneas que han seguido los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y que la dejan entrever cuando formulan sus preguntas. Por ejemplo, los aspirantes a ocupar posiciones, sobre todo en el Tribunal Superior Electoral y que son miembros actuales o suplentes, reciben los mayores ataques, reciben los mayores cuestionamientos, reciben la mayor censura, sobre todo por parte de los representantes del Partido Revolucionario Moderno. Porque el PRM tiene que demostrar que las decisiones que tomó el Tribunal Superior Electoral y no le dio ganancia de causa a ese partido, ellos se la atribuyen a ese Tribunal Superior Electoral y por eso tienen una línea de ataque, una línea de cuestionamiento y por eso usted nota que los miembros del actual Tribunal Superior Electoral toman mucho tiempo en su participación y a veces se notan un poco fuera de tono al momento de responder los cuestionamientos o de Josefa Castillo, la diputada, o del senador Paliza. Guadalupe. Bueno, yo quisiera, antes de referirme a las entrevistas del día de hoy que aún no están concluidas, quisiera señalar que hay un mal de fondo en el proceso que se está siguiendo de la forma para elegir a los integrantes de las altas cortes. De las altas cortes. Y eso tiene que ver con el propio reglamento que se dio el Consejo Nacional de la Magistratura que se señala tiene algunos avances con respecto a la vez anterior, la del 2011. Sin embargo, en este reglamento no hay criterios objetivos para la selección de los candidatos. Por ejemplo, en el formulario que se plantea ellos deben de entregar son cuestiones de carácter subjetivo igual que lo que está ocurriendo en el proceso de las entrevistas. Muchas veces nos complacemos porque decimos que hay que hacer cuestiones transparentes y pensamos que la transparencia es únicamente porque se televisa se pase a través de los medios de comunicación. Que si bien es importante para que la ciudadanía pueda tener su propia opinión y hacer su propia balance y pueda valorar cada una de las entrevistas no solamente de lo que dicen los candidatos y candidatas sino también de quienes hacen las preguntas pero que son preguntas muchas veces como aquí se ha evaluado que si son del PRD, del PRM, del PLD. O sea, en el fondo estamos en un proceso de entrevistas que no está privando el criterio científico el criterio objetivo el criterio constitucional sino el criterio de si son cuestiones más de carácter personal o vinculadas a los que están representados de fuerzas políticas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso hay que modificar profundamente la forma de elección de los miembros de las altas cortes las evaluaciones tienen que ser hechas de manera independiente y científica igualmente que el proceso de entrevistas que estamos viendo en el día en la noche de hoy. Monchi. A ver, yo quisiera hacer una pequeña puntualización parecería un ensayo hasta infantil de poca importancia la dinámica que lleva el Consejo de la Magistratura frente a los postulantes. ¿Por qué? Y digo que parecería porque es como si fueran a la escuelita por utilizar un término llano. Pero no es así es el mismo reglamento uno guión diecisiete del Consejo Nacional de la Magistratura en su artículo veintiocho y el párrafo de dicho artículo que establece las líneas maestras de cómo deben discurrir estos estas vistas públicas. Los postulantes tendrán el tiempo que determine el Consejo establece el mismo reglamento que se ha determinado en cinco minutos y lo hemos podido advertir a partir de las intervenciones del presidente. Sí. Y posteriormente un minuto frente a las preguntas que hagan los miembros o las interrogantes que tienen. Un minuto flexible ha dicho el presidente. Que el mismo reglamento contempla cuatro grandes renglones y son preguntas dirigidas a temas personales interpersonales cognitivos y de de acción y laboriosidad. Entonces sin desmedro de cada cual puede hacer la pregunta que considere pero esos cuatro grandes ejes y más o menos tal vez coincido con doña Guadalupe de que no necesariamente se incluyó de manera expresa temas de carácter técnico sino más bien elementos personales que no son limitativos pero pero creo que el abordaje de los miembros del Consejo y el urge que han hecho es con apego al reglamento pero subrayo y quiero insisto nueva vez coincidir con doña Guadalupe de que he visto ha brillado por la ausencia preguntas de carácter técnico más allá de las exposiciones que han hecho motu proprio los postulantes Fidel sabemos que estos y no me gustaría que el programa solo girara ojo en la situación particular de los que buscan repetir en el Tribunal Superior Electoral porque hay que destacar por ejemplo la participación que tuvo Román Jaques Liranzo quien argumentaba que entre otras cosas en las juntas electorales municipales no había suficiente preparación desde el punto de vista jurídico electoral o de derecho electoral como para llevar elevar procesos a la del Tribunal Superior Electoral esa fue una de las posiciones Julio César Madera también habló allí pero estas posiciones han sido particularmente polémicas en el caso de Mabel Félix ella tomó un tiempo en responder incluso el presidente le dijo se le acabó el tiempo y ella le dijo no, no, no espere un momentico yo tengo que seguir y ocurrió esa situación tres veces incluso Reinaldo Pared Pérez en un momento que le hacen una pregunta Reinaldo Pared le hace otra pregunta para que ella misma se respondiera fue como una ayudadita de Reinaldo Pared Pérez eso lo vio el país no lo estoy inventando yo ¿cuál ha sido la opinión el balance que usted ha tenido de estas intervenciones del día el señor Santana? Muy buenas noches Buenas noches Primero lo que está ocurriendo allá sin duda que nadie cuestiona el currículo que presentan todos estos postulantes sin lugar a dudas cargados de actividades académicas y de una trayectoria de una hoja de vida Sí pública lo que salta a la vista es precisamente el vicio con el cual se constituyó el Tribunal Superior Electoral y los cuestionamientos que sobre la parcialidad de los componentes del mismo pues llenaron de incertidumbre y de protestas los actores políticos en el país de oposición fundamentalmente De 30 a 18 objeciones son en contra de estos miembros Creo que lo interesante de esto es que eso apunta a identificar qué cosa no debe hacerse nuevamente el reparto político para conformar las altas cortes en este caso el Tribunal Superior Electoral y sobre todo la imposición de la mayoría mecánica del partido gobernante ahí en el Consejo que algo que resalta es que si repetimos esa realidad tendremos una situación institucional cada vez más débil sobre todo en un país en el que se han debilitado tanto las instituciones que está hoy todo en cuestionamiento es una oportunidad si se lee el mensaje que la sociedad está enviando la necesidad de jueces imparciales sobre todo recurrir a los magistrados de carrera que están obviados en todos estos temas y creo que eso es lo que está a la orden del día ojalá que se lea el mensaje que la sociedad está llevando y que lo que se evidencia con estas preguntas y las respuestas a las que se ven obligados a los actores cuestionados evidencian precisamente los vicios como fue constituida ese organismo Janilda visto esto la producción hace la pregunta cuál será el futuro de las altas cortes tal vez es premeditado saber cuál será el futuro todavía no sabemos cómo será cómo se compondrá sin embargo según las respuestas que han dado hasta ahora el comportamiento que han tenido los representantes del consejo nacional de la magistratura lo que usted pueda prever mira yo honestamente apelo a que el presidente de la república entienda la responsabilidad que tiene frente al país porque no es el mismo escenario del anterior consejo nacional de la magistratura estamos frente a un país despierto un país empoderado un país consciente de su rol un país que exige que las cosas sean distintas incluso distintas como se conformó la cámara de cuentas o como se han hecho otras cosas en el PLD todo el mundo sabe en este país que ahí hay una mayoría absoluta para que el presidente haga lo que entienda que debe de hacer ahora es lo correcto es lo que el país está esperando es lo que los ciudadanos están demandando no la oposición que en su conjunto ha hecho causa común con este tema de despolitizar las altas cortes de que pongamos un camino a la institucionalidad a que rescatemos las instituciones democráticas de nuestro país me va a decir alguien a mí que aquí no hay gente que tiene un sentido de la historia que entiende que tiene un compromiso con las decisiones que toma si las hay y esta forma defensiva agresiva incluso de defenderse demuestra lo que está pasando quiero darle una respuesta rápida a mi querido compañero de panel el pido que dice que los perremedistas estamos ahí porque nosotros tuvimos 35 sentencias en contra pero claro de las cuales yo personalmente también fui afectada y claro que apelamos claro que apelamos y claro que el destino fue el mismo porque son las mismas altas cortes contaminadas todas incluido el constitucional con el mismo pecado original politizadas entonces lo que yo quiero decir cuando fuimos a un tribunal ordinario fallaron en distinto cuando se cumplió el debido proceso cuando se cumple la ley entonces lo que nosotros estamos diciendo presidente Danilo Medina oiga la obligación suya en estos momentos es escuchar al país lo que la gente quiere lo que está demandando lo que usted va a ver el domingo en las calles de la república con otra expresión de la marcha verde entonces no ha oído sordo porque yo lo que entiendo es que este país necesita avanzar avanzar no retroceder y está en la mano de Danilo porque nadie me va a decir a mi mire por mejor papel que lo están haciendo muy bien que hagan ahí Josefa y José Ignacio Paliza la decisión está en el PLD y en el presidente de la república que tiene mayoría ahora mismo en ese consejo nacional tenemos que agilizar cada una de las respuestas para que nos dé tiempo de hablar a todos el pido por favor le digo a usted porque Giannilda le ha contestado sí pero quizás sea bueno poner en contexto todo este proceso de selección de miembros de las altas cortes lo primero es que el tribunal constitucional no está sometido en este momento a un proceso de renovación sino para después de diciembre lo segundo lo segundo es que la suprema corte de justicia solamente cambiarán a cuatro magistrados tres de los cuales o han llenado la edad de retiro o han preferido no continuar de modo que estamos hablando solo de cuatro plazas de modo que en sentido general esos dos tribunales van a continuar tres tienen que ser de carrera perdón y uno puede ser abogado por lo menos de tres de carrera entonces donde se centra el debate donde se centra el debate en el tribunal superior electoral porque porque hay que elegir los cinco titulares y los cinco suplentes y entonces la mayoría aspira justamente a ocupar una plaza en el tribunal superior electoral como todo el mundo ha visto las sentencias del tribunal superior electoral que han sido recurridas al tribunal constitucional que ha hecho el tribunal constitucional que la ha dado como buena y válida la decisión lo que quiero decir con esto es que tú no me puedes decir que el tribunal superior electoral es malo y el tribunal constitucional es bueno no son malos los dos tú no me puedes decir eso porque las mismas sentencias recurridas y falladas por el tribunal superior electoral luego son ratificadas por el tribunal constitucional que tienen la misma que tienen la misma vinculación no no es eso lo que pasa es que si usted no fundamenta en derecho en buen derecho y en razón sus solicitudes entonces no me acuse entonces no me acuse al tribunal ese ha sido el argumento del tribunal que dice la razón del medio porque si fallan a mi favor el tribunal es bueno si fallan en contra el tribunal es malo el tribunal superior electoral ha fundado en razón y en buen derecho sus decisiones y para eso vean la propia sentencia del tribunal constitucional ratificando las sentencias recurridas que fueron aprobadas por el tribunal superior electoral yo lo que entiendo es que el consejo nacional de la magistratura debe hacer una evaluación rigurosa de los aspirantes y tomar las decisiones escogiendo a los magistrados más competentes para servir sobre todo en esta parte porque la justicia electoral es muy conflictiva porque hay muchos intereses envueltos sobre todo los intereses de los partidos políticos muy sencillo si el consejo nacional de la magistratura hubiera establecido preguntas estándar para los que van a participar en las vistas públicas estuviéramos hablando de un proceso objetivo de un proceso veraz de un proceso transparente donde el principio de igualdad de oportunidades fuera una realidad sin embargo como las preguntas son de carácter subjetivo hechas en ese momento eso invalida ese proceso de entrevistas que se está haciendo como un criterio realmente para evaluar ponderar a los candidatos al consejo nacional de la magistratura si fuera así porque lo estarían haciendo de esta manera porque habría sido reconocido por el senador paliza por la diputada castillo moncho usted coincide con guadalupe no yo tengo que diferir con doña golpe en ese aspecto y es que la composición variopinta del consejo permite que no sean tendenciadas porque aunque a la hora de votar esos miembros del consejo estén en minoría ellos si pueden a partir de esas vistas públicas eventualmente frente a la sociedad poner en evidencia a los postulantes ahora yo quiero que que tengamos claro la sociedad tenga claro no nos corresponde ninguno de nosotros señores elegir esos jueces le corresponde a un órgano que la constitución reserva para ello existe un reglamento que yo puedo estar de acuerdo o no pienso que es perfectible considero que es un reglamento que tiene que ahondar más en la parte referida a la equidad de género que la única vinculación que hace es con los procesos constitucionales pero no establece cuotas particulares no hay unos criterios de elección necesariamente tecnificados yo creo que lo que tenemos que apostar es a seguir avanzando pero empezar ahora con francotiradores a desmeritar un proceso que no ha concluido me parece a mi extemporáneo y en el caso particular de mi experiencia que tal vez no es la más dilatada pero ya tengo ya más de 10 años ejerciendo como dirigente político y como abogado en el tribunal superior electoral miren y ustedes muchos de ustedes son testigos yo he tenido sentencias con ganancia de causa y también he tenido algunos reveses yo pienso que el concepto que uno tiene de una alta corte no puede estar referenciada a si han sido buenos o malos conmigo tienen que estar referenciadas las motivaciones de derecho los dispositivos y yo creo que y yo creo que tiene que existir conciencia ciudadana de que debe haber una vigilancia extrema frente al rol de todos los servidores públicos pero no necesariamente la gente tiene los criterios técnicos para hacer una evaluación precisa de esos fallos de cada una de las actuaciones y constituye un crimen mayúsculo que los partidos políticos todos los partidos del sistema más no todos sus actores de ordinario intentan manipular a la gente en función de sus intereses en los temas referidos al estado de derecho con ello no se puede jugar porque es el sustento esencial de la democracia que es el sistema que tenemos no necesariamente el más perfecto pero no conozco uno más serio para manejar la cosa pública Fidel yo creo que el colega Elpidio apunta a un tema esencial de hacia donde debería moverse la decisión de esta de este Consejo Nacional de la Magistratura él habla de que se trata de un área de decisión sumamente conflictiva el tema electoral y el tema político es esencialmente conflictivo y de entrada si este tribunal está se constituye nuevamente por actores ligados a alguna de las estructuras partidarias de entrada se inhabilitan en cualquier órgano judicial cuando un juez se respeta y aparecen que tiene algún tipo de vínculo familiar amitoso se inhibe se sale del caso pero ha dicho Marino Mendoza que su juicio él no se inhibió en los casos del PRD porque él entendía que su juicio no estaba comprometido esa fue la respuesta que acaba de dar cuando porque le hicieron esa pregunta usted era miembro del PRD fue diputado del PRD sin embargo en las sentencias o en los casos que llegaron al Tribunal Superior Electoral y que competían a esa organización política usted no se inhibió ha podido inhibirse ¿por qué no? es como preguntarle a una madre si le toca juzgar a su hijo es una dificultad si lo va a condenar hay otra situación que a mí me gustaría que valoran rápidamente él fue recusado vino un tema el día de hoy la sociedad lo ha recusado los partidos lo han recusado incluso fue criticado en las redes otros lo apoyan un procedimiento miren en el caso del señor John Guiliani casi para terminar en el caso del miembro John Guiliani el senador Paliza y la diputada Castillo le hicieron varias preguntas con relación a los puestos de trabajo en los que se desempeñaban sus hijos porque trabajan en la administración pública el señor Guiliani se veía visiblemente incómodo ante estas preguntas y decía bueno porque es donde mejor les pagan ellos también vienen de trabajar en la empresa privada caben o no caben ese tipo de preguntas acá el senador decía bueno pero porque no estamos tratando de demostrar una posible vinculación suya con el partido de gobierno que opinan ustedes al respecto rápidamente es que las preguntas son subjetivas y ahí están claro que están en el reglamento pero los ítems son subjetivos entonces yo voy a hacer una propuesta como están comenzando las entrevistas que una universidad reconocida o un estudioso investigador y nosotros mismos registremos las preguntas que se están haciendo en las entrevistas para que la semana próxima evaluemos la calidad la pertinencia la objetividad de las preguntas que se están haciendo en el Consejo Nacional de la Magistratura y que las debatamos entonces mira yo creo que es un derecho que tienen los miembros del consejo si no se salen de las limitaciones que tienen en el reglamento y están ahí todas expresas porque usted puede tener alguna situación personal que le que le vincule con alguna duda de parte de los miembros todo el que va ahí y sabe que va a ser cuestionado tiene que ser responsable de lo que está pasando o sea tienen que asumir esas consecuencias que fue lo que le dijo a Josefa a Guiliani usted está aquí y este es nuestro trabajo y este es el deber que tenemos con el pueblo dominicano porque ellos están ahí porque fueron elegidos porque todos los que están ahí de alguna manera tienen vinculación o por lo menos los congresistas que están ahí que es lo que nos toca entonces lo que le digo fue usted no tiene que sentirse mal porque le estamos haciendo preguntas personales porque nos compete ahora lo que usted no le puede a lo mejor preguntar es cosas que no estén dentro del reglamento ahora lo que estén dentro del reglamento está válido rápidamente Monchi miren los criterios para elegir por obligatoriedad traen aparejado algún nivel de arbitrariedad cualquier criterio objetivo subjetivo el que fuere pero hay que decidir sobre ello y hay que establecerlo sobre la base de unos preceptos ahora bien yo quiero concluir compartiendo con la gente que nos sintoniza con tanta frecuencia acá que aquí no hay que enseñarle a nadie cuál es el perfil de un juez pro cuál es el perfil de un magistrado que vaya a cumplir su rol en cualquier corte y digo esto porque señores ustedes encuentran modelos absolutamente distintos a nuestros de elección que no tienen mayores niveles de cuestionamiento social en los Estados Unidos señores el procurador el actual procurador de la república es un ex senador del partido republicano de Alabama los miembros de la suprema corte de justicia los elige del senado de por vida y lo que existe es un debate ideológico ahora a nadie en sus sanos juicios se le ocurre pensar que llega un palurdo que llega un patango que llega un incapaz o que llega una persona a desdoblar su función para hacer un papel a favor de un particular fiel santana y finalizamos con el el conflicto de interés está muy muy bien tipificado en las leyes y en república dominicana hay demasiada tradición de funciones públicas atravesadas por favores del gobernante de turno o del ministro tal y entonces una situación como esa invalida cualquier decisión de un juez porque aquí sabemos no cualquier ciudadano que trabaje en el área privada tiene posibilidad de irse a lo público a ganar sueldos lujosos aquí sabemos cómo se hacen esas cosas cómo sabemos cómo se reparten los consulados y cómo se reparten muchas de las cosas incluso becas aquí sabemos cómo se reparten todas esas cosas y entonces eso no es una casualidad eso no eso eso es un conflicto de interés y un juez que está lidiando con tanta conflictividad no puede estar atado a conflictos de intereses por una razón de justicia yo debo decir lo siguiente la mayoría de las preguntas que han sido formuladas son de carácter técnico la mayoría así las preguntas del magistrado presidente de la suprema corte de justicia mariano germán son preguntas técnicas también de mariano germán las preguntas del magistrado propulador general de la república son preguntas técnicas la pregunta del magistrado fran soto son preguntas técnicas la pregunta de rinaldo pared pérez son preguntas técnicas que tienen ellos en común que los cuatro son abogados y entonces han focalizado su interés en el tema jurídico en la formación en la ley en los propósitos en los procesos en el procedimiento electoral en el procedimiento no 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 el problema no son los jurídicos el problema no son los jurídicos también es político perdónen no te queda bien también es político el problema no son los jurídicos perdónen tenemos que despedir señores déjenme que concluya 30 segundos aquí se hizo el señalamiento de que la mayoría de los cuestionamientos no eran de carácter técnico y yo estoy demostrando que son de carácter técnico jurídico ahora bien que es lo noticioso que es lo más llamativo la parte del cuestionamiento que se hace a los actuales miembros del tribunal superior electoral y esto genera un enfrentamiento genera controversia pero los cuestionamientos de carácter jurídico dogmático no generan ese tipo de debates ni ese tipo de cuestionamientos bueno precisamente por eso los tenemos a ustedes acá para que sean ustedes los que nos ayuden a aportar desde la perspectiva jurídica política cuáles son sus argumentos con relación a esta exposición tenemos que despedir el programa Guadalupe no tenemos mucho más pero eso tiene que hacer en un estudio hay que cuantificarlo de cualquier manera de cualquier manera hay que cuantificar mañana nosotros vamos a seguir con este panel porque como saben las entrevistas continúan en el Consejo Nacional de la Magistratura nosotros les agradecemos a todos ustedes porque además han logrado que nos mantengamos en tendencia con el NCDN Consejo con el hashtag NCDN Consejo gracias a todos ustedes damas y caballeros nos vemos en el próximo video